Día 5 para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional, afectiva y espiritual Inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir El tema de hoy es acerca de las apariencias Desde un punto de vista en el cual elegimos invertir las apariencias, lo que vemos Y nos genera incomodidad La palabra apariencias, desde el punto de vista espiritual, viene siendo Lo que llamamos problemas, circunstancias Esas situaciones externas que perturban nuestro estado de paz O nuestros estados de paz Comienzo con uno de los párrafos Ya prácticamente estamos finalizando el análisis de El Simple Arte de Bendecir Donde Pierre Pratherman Dice Cuando paséis por delante de una cárcel Derramad la bendición sobre sus habitantes Sobre su inocencia y su libertad Sobre su bondad Sobre la pureza de su esencia Sobre su perdón incondicional Porque solo se puede ser prisionero de la imagen que uno tiene de sí mismo Y un hombre libre puede andar sin cadenas por el patio de una prisión Lo mismo que los ciudadanos de un país libre pueden ser reclusos cuando el miedo se acurruca en su pensamiento Cuando paséis por delante de un hospital Bendecid a sus pacientes Derramad la bendición Sobre la plenitud de su salud Porque incluso en su sufrimiento y en su enfermedad Esa plenitud está aguardando simplemente ser descubierta Y cuando veáis a alguien que sufre y llora Que da muestras de sentirse destrozado por la vida Bendecidlo en su vitalidad y en su gozo Porque los sentidos solo presentan al revés del esplendor Y de la perfección últimas Que solo el ojo interior puede percibir Afirmar la realidad del bien Allí donde es justamente lo contrario Lo que parece estar presente Afirmar la inocencia y la salud Allí donde parece enreinar la corrupción y la enfermedad No es practicar la política del avestruz Es algo que se basa en el hecho de que una comprensión Aunque sea relativamente modesta De la perfección subyacente al universo Puede manifestarse en unas vidas transformadas y sanas Transformadas y sanadas Un viejo relato indio refiere que hubo un tiempo En que todos los hombres eran dioses Pero abusaron tanto de su divinidad Que Brahma, el señor de los dioses Decidió quitarles el poder divino Y ocultarlo en un lugar donde les fuera imposible encontrarlo Su problema era, por tanto, dar con el escondite apropiado Cuando los dioses genores fueron convocados a consejo para resolver este problema Propusieron, enterremos la divinidad del hombre bajo la tierra Así es que los dioses replicaron de la siguiente manera Entonces arrojemos la divinidad del hombre a lo más profundo de los océanos Pero Brahma dijo No, porque antes o después Los hombres explorarán las profundidades de todos los océanos Y estoy seguro de que algún día la encontrarán Y la sacarán a la superficie En vista de lo cual Los dioses menores concluyeron No sabemos dónde esconderla Pues no parece que existe en la tierra ni en el mar Lugar alguno que el hombre no pueda alcanzar algún día Entonces dijo Brahma He aquí Lo que haremos con la divinidad del hombre La esconderemos en lo más profundo de él mismo Porque es el único lugar En el que jamás se le ocurrirá buscar Desde entonces Concluye la leyenda El hombre ha dado la vuelta al mundo Ha explorado Ha explorado Escalado Excavado Se ha sumergido en los mares Buscando lo que se encuentra dentro de él mismo En el fondo del criminal más endurecido Del tirano más cruel Reside una infinita belleza oculta Cuya presencia Él es el primero en ignorar El siguiente relato Ilustra esta afirmación Con un caso concreto El narrador Es un oficial inglés De la segunda guerra mundial Que dirigía un centro disciplinario Para soldados y marinos rebeldes Un día El centro recibió a un testarudo Un hombre que había intentado Varias veces desertar Y estaba condenado Por un consejo de guerra No tardó mucho tiempo En enfrentarse a todo tipo de autoridad Destruyó todo lo que había en su celda Incluidas la ventana y la lámpara Destrozó sus ropas militares E hizo triza sus botas Luego intentó golpear al personal Siempre que se le presentaba la ocasión Y se negó a cooperar en nada Era un tipo asocial Rebelde A cualquier forma de disciplina Lo castigaron según el reglamento Pero sin resultados El oficial en cuestión Refiere a continuación Como tanto el psiquiatra Como el capellán Y el asistente social de la prisión Y él mismo Intentaron que entrara en razón Pero todo fue en vano Habiendo fracasado ya todos los métodos humanos El director del centro decidió Intentar un acercamiento espiritual Y estuvo rezando Tres horas seguidas por él Pero retomemos su relato Movido por el sentimiento De obedecer al poder del espíritu Pero sin saber muy bien por qué Me sentí impulsada a regresar a la prisión Poco antes de la medianoche Enví al guardián A hacer su ronda Después de hacer Que me abriera la celda De aquel hombre Al entrar Vi al prisionero Tumbado en el suelo Inmóvil Me dirigí a él en la penumbra Y me quedé de pie A su lado Entonces Me vino este pensamiento Este hombre es un hijo de Dios Me aferré profundamente A este pensamiento Durante 15 minutos Sin que ni él Ni yo Abriéramos la boca Luego llamé de nuevo al guardián Y le ordené que dejase salir Al prisionero de su celda Para que se lavara Y se cambiara Que le pusiera de nuevo La cama en su celda Y que volviera a cerrar Al día siguiente El detenido estaba Profundamente transformado Se mostró amable Y cumplidor del reglamento Después Fue juzgado por las heridas Que había ocasionado Días antes A un compañero Y fue condenado A dos años de reclusión En una cárcel civil El oficial recibió Más tarde una carta En la que el detenido En cuestión Agradecía al personal De su antigua prisión Todo lo que habían hecho Por él Aquel hombre Que había llegado Ardiendo en cólera Y odio Se había transformado En un hombre nuevo Porque alguien Había afirmado Y mantenido Espiritualmente Y con total convicción La perfección La perfección Que estaba oculta en él La invitación El día de hoy Es que Inviertas las apariencias Que lo que se te presente A nivel familiar A nivel laboral En la calle Ante personas Que ni siquiera conoces Al ver Presentarse la diferencia Desde los ojos físicos Al ver El problema Que no es más Que una apariencia Una circunstancia Una percepción Una interpretación De lo que es para ti Un problema O de lo que es Socialmente El problema Aunque la invitación Siempre ha sido A no juzgar Pero si estamos mirando Lo opuesto Lo que sabemos Nos separa Nos desune De la mente única Del único poder Que es el gran poder De Dios Entonces podemos Declarar la verdad La verdad única La perfección En ese hermano En esa circunstancia Que ese hermano Nos está mostrando O esa persona Nos está mostrando Ver La belleza En él Reconocer Que Dios Es amor Y que esa persona Más allá De su función En este mundo De las formas Es un hijo de Dios Es creación de Dios Tiene el aliento De vida Que Dios le dio Para manifestarse aquí Recordemos Recordemos que somos Seres espirituales Viviendo experiencias Humanas Démonos el permiso De expandir Nuestra percepción De las cosas De mirar De mirar Más allá De lo aparente Que hermoso Cuando Alcanzamos La comprensión De lo que es La apariencia De este sueño Que soñamos De esta pesadilla Que podemos Estar viviendo Me mantengo Invulnerable Porque reconozco Que soy Hija de Dios Y que más allá De mi cuerpo físico Soy extensión Del Padre Y soy tal Como él Me creó Aparto el ego Y reconozco La perfección Que soy En lo espiritual Porque soy Hija de él Porque me creó A su imagen Y semejanza Y reconozco Que él está Dentro De mí Que no es Una entidad Caprichosa Que complace A unos hijos Y a otros no Que escucha A unos hijos Y a otros no Creo En un Dios Bondadoso Que mira Corazones Que ve Corazones No en uno Caprichoso Como les decía Hace unos momentos Que tengo Que suplicarle Para que me mire Y me diga Ok Heidi Te escucho Es saber Pedirle Es ser Agradecido Mostrarme Agradecido O agradecida Con él Por estar aquí Y ahora Por un día Más De vida Por Saber Cuál es mi propósito Estar aquí Estar aquí De hecho En estos tiempos En estos tiempos De cambio Ya es Una Manifestación De que nos Corresponde Estar aquí Que nos Corresponde Vivir En el aquí Y el ahora Y en nosotros Está Continuar Permaneciendo Aquí Con nuestros seres Amados Con nuestra Familia Haciendo lo que Nos gusta Sin temores Reconociendo Lo que somos Y más aún Aceptando Lo que somos Sin ego Porque el ego Puede venir A decir Que perfecto Vas a ser tú Que perfecto Vas a ser tú Como que Hay más Y semejanza De Dios Y Dios Es un ser Superior Pero Él nos Creó Somos Su extensión Aquí Manifestándonos En la tierra Tenemos El libre Albedrío Libertad Para hacer Para decidir Él nos permite Que lo hagamos Como él es Una entidad Superior Que nos ha creado Permite que el Espíritu Santo Sea el mediador De este sueño El que nos ayuda A despertar De las ilusiones De la pesadilla Es el intérprete Entre el hombre Que vive el sueño Con nuestro creador Dios Y al permitirnos Que él nos guíe Que él nos oriente Que nos muestre El camino Reconociendo Que la voluntad De Dios Es la Única voluntad Y que su voluntad Es la mía Me hace Centrarme Y vivir El reino De los cielos Aquí en la tierra De la tierra Y湯 Empedech El El